Felicidades, miembros de este Consejo Distrital, décimo cuarto, presidente, secretario secretario, distinguidas personalidades que nos acompañan. Para el Consejo General es muy importante y es además un mandato de ley en la instalación de estos consejos distritales, así como lo fue su conformación. Por lo tanto, el mensaje que el Consejo General manda por mi conducto y que los siete consejeros que lo conformamos lo suscribimos es, cuenten con nuestro apoyo, hagamos de estas elecciones las mejores elecciones que Baja California haya tenido, sigamos siendo ejemplo en el país como estado de una democracia viva, dinámica, transparente, limpia. Están en sus manos los trabajos electorales del Distrito décimo cuarto. Yo celebro ver aquí caras que han tenido el gusto de conocer en esta mesa, que tienen mucho ímpetu y ganas de participar en todo lo referente al tema electoral, desde capacitadores hasta consejeros, lo cual es celebrable y nosotros como Consejo General lo valoramos muchísimo. Además, cuentan, recuerden, con un instituto en Mexicali con un aparato directivo fuerte, lleno de experiencia, lleno de muchos procesos electorales previos para que con cualquier cuestión, duda, aclaración, problema, comentario, están a sus órdenes en Mexicali, están a sus servicios y están para apoyarlos. Le doy las gracias a los partidos políticos que ya estamos en la penúltima apertura, pero varios de ellos nos han acompañado muy diligentemente desde el primer distrito que se aperturó en Mexicali. Les agradezco sus ganas de participar. Por mi parte, tienen un consejero general en Mexicali a sus órdenes y les agradezco el tiempo y les agradezco el compromiso y a trabajar que esto apenas empiece. Gracias y buenas tardes. ¿Cuáles serían las cuestiones a desempeñar para que este proceso electoral se lleve a clarear con transparencia? Creo que entre todas las atribuciones que yo puedo contemplar en cuanto a la función de un consejo distrital, creo que para mí la más importante es ser árbitro, ser el árbitro dentro de la misma contienda entre las coaliciones que se van a todavía formar a partir del 15 de febrero, una vez ya autorizadas por el consejo general. Y es mantener el orden en cuanto al proceso se refiere, organizar de acuerdo a los principios del Instituto Electoral y de la participación ciudadana en estas elecciones estatales que vienen bastante fuertes en todo sentido. Y sobre todo, mantener el sentido de la democracia y el sentido de la imparcialidad que debe de caracterizar a todos los consejos. ¿Cómo garantizar esta seguridad también respecto a la novedad? Sencillamente, hay una ley a la cual tenemos que acatarnos, hay un procedimiento que debemos de seguir y sobre todo hay algo que quedó muy claro en cuanto a nosotros como consejeros que debemos de ser completamente imparciales.